Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a ver un ejercicio de periodo medio de maduración que cayó en la EBAU de Madrid de 2020, en julio, que fue la convocatoria ordinaria que este año fue en julio por el tema del coronavirus. Vamos a ver el enunciado que es el siguiente. En el mercado de la moda, las prendas reacondicionadas de la empresa Second Life Clothes han tenido una extraordinaria respuesta de las cadenas generalistas de distribución textil del país. La empresa ha aportado la siguiente información sobre su ciclo de explotación del año pasado. La rotación de materias primas en el almacén ha tenido lugar a lo largo del año 10 veces, en tanto que la rotación de productos de fabricación se ha producido 20 veces durante el año. He puesto colores porque cada color es un tipo de dato que vamos a necesitar. Las ventas anuales de productos terminados valoradas a precio de coste han reflejado un importe de 500.000 euros y el nivel medio de existencias de productos terminados en los almacenes de la empresa ha sido de 20.000 euros. La venta de productos terminados a precio de venta al cliente ascendió a 720.000 euros, mientras que el valor medio del saldo de créditos a clientes fue de 30.000 euros. La empresa paga a sus proveedores a 30 días por materias primas adquiridas. Teniendo en cuenta la información anterior y para un año natural de 365 días, se pide Defina 0,25 puntos y calcule el periodo medio de maduración económico detallando cada una de las fases en que se divide, 1,25 puntos. Defina y calcule el periodo medio de maduración financiero, 0,25 puntos. Vamos con el apartado A. Defina y calcule el periodo medio de maduración económico detallando cada una de las fases en las que se divide. Bueno, pues primero vamos con la definición. La definición es la siguiente. El periodo medio de maduración económico es la duración del ciclo de explotación. Es decir, el tiempo que transcurre desde que se adquieren las materias primas, se producen, se venden y se cobran los productos terminados. Tiene cuatro fases, el periodo medio de maduración económico, que es el periodo medio de almacenamiento, PMA, el periodo medio de fabricación, PMF, el periodo medio de venta, PMV y el periodo medio de cobro a clientes, PMC. Entonces tenemos que calcular cada una de estas fases independientemente y luego sumaremos las cuatro componentes para obtener el periodo medio de maduración económico. El periodo medio de almacenamiento. Para calcular el periodo medio de almacenamiento primero necesitamos saber el número de veces que se renueva el almacén de materias primas. A esta variable la llamamos NA. Entonces el periodo medio de almacenamiento será 365 entre NA y así obtengo el número de días que están de media las materias primas en el almacén de materias primas. Esto es lo que viene a ser el periodo medio de almacenamiento. Entonces para saber, para calcularlo, necesitamos NA, pero NA es un dato que me dan en el enunciado. Y es 10. Lo podemos ver aquí. La rotación de materias primas en el almacén ha tenido lugar a lo largo del año 10 veces. Es decir, se ha renovado 10 veces el almacén de materias primas. Por lo tanto, el periodo medio de almacenamiento tiene que ser 365 entre 10, es decir, 36,5 días. Es decir, el número de días que están de media las materias primas en el almacén son 36,5 días. Para calcular el periodo medio de fabricación necesito NF, que es el número de veces al año que se renuevan los productos en curso o en fabricación. El periodo medio de fabricación será entonces 365 entre NF. Y lo que me dice esta información es el número de días que están de media los productos fabricándose o en proceso de fabricación. Digamos cuánto tardo de media en fabricar un producto. NF es 20 y este dato lo sé porque lo podemos leer directamente en el enunciado. Tenemos aquí en rojo, en tanto que la rotación de productos de fabricación se ha producido 20 veces durante el año. Esto lo que me están dando aquí es el valor de NF. Así pues, para calcular el periodo medio de fabricación hago 365 entre 20 y me sale 18,25 días. Periodo medio de venta. Para calcular el periodo medio de venta necesito saber que el número de veces que se renuevan los productos puestos a la venta o los productos terminados. Esa variable yo la llamo NV. En esta ocasión no me dan el valor de esta variable en el enunciado y la tengo que calcular. Para calcular NV lo que hacemos es V mayúscula entre V minúscula. ¿Y quiénes son estas variables? Pues V mayúscula son las ventas anuales de los productos terminados a precio de coste. Y V minúscula es el nivel medio de existencias de productos terminados en los almacenes de la empresa. Vamos a explicar esto un poquito. Si yo tengo el valor total de las ventas anuales y lo divido entre el saldo medio lo que me está dando esa división es el número de veces que se renuevan esos productos puestos a la venta. Es decir, NV. Entonces, leyendo los datos veo que las ventas anuales de productos terminados ascienden a 500.000. Y el saldo medio de existencias asciende a 20.000. Entonces, si divido ambas variables, tengo 500.000 entre 20.000 y obtengo 25. Con lo cual, el periodo medio de venta es 365 entre 25, que es 14,6 días. Para calcular el periodo medio de cobro necesito la variable NC. NC es el número de veces que se renueva el derecho de cobro de los clientes al año. Y se calcula haciendo C mayúscula entre C minúscula. Nuevamente, no me dan el dato de NC directamente, sino que me dan otros datos con los cuales lo tengo que calcular. Entonces, C mayúscula es el valor total de las ventas a precio de venta. Y C minúscula es el saldo de los créditos de los clientes, el saldo medio de los créditos de los clientes. Si yo divido el valor total de las ventas entre el saldo medio, lo que me va a dar es el número de veces que se renueva el saldo de los clientes. Veo que los datos los tengo aquí marcados en amarillo. Y dicen los productos terminados a precio de venta al cliente ascendió a 720.000 euros. Mientras que el valor medio del saldo de créditos a clientes fue de 30.000 euros. Así que divido estas dos variables, 720.000 entre 30.000, obtengo 24 veces. Y por lo tanto, para calcular el periodo de medio de cobro, que es el número de días que de media se tarda en cobrar de un cliente, divido 365 entre 24 y me da 15,21 días. Ya puedo calcular el periodo medio de maduración porque tengo todas las componentes. Periodo medio de maduración económico es periodo medio de almacenamiento, más periodo medio de fabricación, más periodo medio de venta, más periodo medio de cobro. Sumo todos los numeritos que me han dado y obtengo 84,56 días. Es decir, el periodo medio de maduración económico es de 84,56 días. El periodo medio de maduración financiero nos proporciona el tiempo que tardamos en recuperar la inversión, es decir, desde que pagamos por las materias primas hasta que cobramos de los clientes. Se calcula de la siguiente manera, periodo medio de maduración financiero es igual a periodo medio de maduración económico menos periodo medio de pago. Y ahora tenemos que calcular el periodo medio de pago, que es el tiempo en término medio que la empresa paga a sus proveedores. Resulta que este dato me lo dan directamente en el enunciado. Porque dice la empresa paga a sus proveedores a 30 días por las materias adquiridas. Es decir, estos 30 días es el periodo medio de pago. Y por lo tanto, el periodo medio de maduración financiero será 84,56 menos 30, 54,56 días. Muchas gracias por ver este vídeo. En este canal tenéis otros muchos vídeos sobre la asignatura de economía de la empresa. Tenéis también aquí una explicación teórica de cómo se calcula el periodo medio de maduración económico y el periodo medio de maduración financiero, que quizás os venga bien. Y en esta lista de reproducción tenéis vídeos de ejercicios de lavado resueltos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.